Confiando aquí en Hernán XB, vamos a ver si le va a salir bien de esta manera Leslie contra el de Claude inmune con su invisibilidad y su segunda cancela la ulti de Claude También, pero ten en cuenta que... Ten en cuenta que Leslie, si bien le cancela la segunda, el Claude no es invisible Tiene que tener en cuenta que Claude también con su primera puede denegar la invisibilidad de Claude Y así, ¿no? Así que, no lo sé, depende de la ocasión Pero nada chicos, bienvenidos chicos a esta tercera partida del día de hoy Con ustedes Ignis Sport y Clyde Gaming Esta es la tercera partida de este día número 5 del grupo B Y vamos a ver qué equipo se va a llevar esta victoria, ¿no? Gracias por estar por acá, gracias por apoyar a sus respectivos equipos Así que, bienvenidos sean acá chicos, aquí ya en la fase de carga Y vamos a esperar que Tonka le cargue, ¿no? Tonka, Tonka con esa caja Vamos a ver cómo va a usar Y no le carga Pero Tonka, no quiero remedio, por favor Tonka, 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 Tonka Y sí señores, ya carga, vamos a ver si no fue de más Y ya, ¿no? Así señores, bienvenidos sean a todos acá en la tira del amanecer, señores Ya comenzó la partida acá señores Con ustedes Ignis Sport vs. Clyde Gaming Vamos a ver qué equipo se va a llevar esta victoria de hoy día Esta victoria Y esto va a ir para cualquiera, ¿no? Para cualquiera, así que tranquilo nomás Y vamos a ver, mientras tanto, ahí Natalia haciendo su respectivo zoneo Como tiene que ser Natalia Tiene que aprovechar su L Ya sabe que el Hula no comenzó por esta parte Y porque es un Hanzo, chicos Así que cuidado, ahora La Natalia va a tener que ir Blue Pero esto no va a ser bueno Tiene que saber que Hanzo rapidísimo se lleva a los Blue Así que otra vez fue mala rotación por parte de Natalia Que va a tener que comenzar de nuevo Red Pero ya el Hanzo lo va a hacer de buena manera Sí, señores Junto a Caja Porque el Caja sabe que va a venir sí o sí Natalia Y lo defiende de buena manera Sí, señores Y esto es lo que le había dicho Caja es muy molestoso para una Natalia Porque lo va a descubrir siempre Y ya Hanzo ya se hizo con el Blue y con el Red Ya lo tiene todo Ya va a tener nivel ulti Pero tanto Rain ahí entre sombras Vamos a ver, lo va a pokear de buena manera por parte de Break También Caja llega con todo Y muy pokeo, meta tanto Hasta aquí nomás llega la adversividad Primera relación por parte del equipo de los Clyde Gaming Natalia Ahí todavía vamos a ver si va a poder pokearlo Pero por lo menos tiene que pokearle Ya saben que está ahí Entonces tiene que ir con todo nomás Metá tanto ahí ya Parza viene a rescatar Metá tanto la última parte de Hanzo Y realmente le resiste a Red Y está muy mal pokeaba a Fawuki Y tiene que retirarse Metá tanto ahí también viene Marti con todo Pero Hanzo directamente quiere irle a esa Parza Que casi se lo lleva Por aquí un santo le ha rezado Metá tanto sigue la adversidad por la parte superior Metá tanto ahí En tanto con todo Marti Directamente con último Vamos a ver si lo va a poder zafar a Erick Directamente le falta un pisquizo Un golpecito Un soplo Y no pudo, señores Persiguió la kill Y también También caja Estuvo a punto de caer Más la suerte por parte del equipo De los Ines Sport Que por un pelo de suerte En ambos jugadores del equipo de Clay Gaming No logran bajarse esa kill Metá tanto ahí Más resistencia por parte de Zorre Y esto va a 0-2 Buen inicio por parte del equipo de Clay Gaming Que empezando con pie derecho Y con tanta suerte Porque la pocho tortuga Ya sale acá En la tierra del amanecer Y nada, chicos Vamos a ver Metá tanto en la línea superior Ahí Mucho preocupo por parte de De Vanita Se lo logra llevar acá Y GG para el cementerio Metá tanto en la Tortuga Vamos a ver quién va a ser La mejor retira acá Pelea de retira Vamos a ver si va a ser Rey, Abrey Vamos a ver Tu papo a cualquiera Y la retira Y la retira Señores Lo asegura muy bien El equipo de Eeeh Y se pone Y directamente ya Para acá El equipo de De Clay Gaming Con ese hands-on Se lo asegura de alguna manera Metá tanto Vamos a ver por la línea del medio Esos Esos Clay Lo regresaron ¿No? Ay, metá tanto en la línea superior Ya por fin Natalia Haciendo un poco de impacto Molestando A la Al ADC Que eso debió ser Desde un comienzo Si no iba a poder Ir a donde el jungla Así que Está perdiendo mucho impacto La Natalia acá Esto va uno a cuatro Señores Simplemente dos Cada diferencia A favor de ellos Metá tanto aquí También no Le pudo robar Y no le robó Ay, metá tanto Vamos a ver Natalia Vamos a ver si va a poder Hacer un mejor impacto Ya sabe que están por ahí En escena Ibe con caja Así que se tiene que retirar Nomás Natalia Yo creo que se debería Quedar en esa línea superior Porque no va a hacer Mucho impacto La Natalia Metá tanto por la línea del medio Todo se tranquiliza Todo normal Vamos a ver Y ya Marty haciendo Su respectivo Su respectivo jungla Se va a ir directamente Arriba Y todo normal Tado tranquilo Tanto aquí Cloud intentando Farmear un poquito más Para llegar a su ley A su Trae Metá tanto ahí Soren con todo Directamente A todo Pero donde Te está sentando Rain Cuidado Y está Se salvó Metá tanto viene Natalia Para intentar Rescatar un poco Pero se pone mal Parquea Vamos a ver si lo van a poder Directamente Vamos a ver Soren directamente Con inspirar Vamos a ver si va a poder aguantar Última parte de Tonka También Pero Red ahí Está con todo Vamos a ver si va a poder Ultrar Sí señores Pero no No aguanta Él Queda mal parada Mala suerte Pero que mala suerte Por parte del equipo De Ignis La suerte en este día En esta partida No está de su lado Definitivamente Y esto es 1 a 7 Y el equipo De Clay Gaming Ya tomando un poquito Más de ventaja En esta partida Esto va ya 4K De diferencia A favor de ellos Y la Tortuga La segunda Portia Tortuga Del día De esta partida Ya apareció acá En la tira del Mentecer Y Tonka Ya lo acomoda Poniéndolo Un poquito más seguro En su lado Y ya me tocó Mota Juan Milton Bienvenido a Rey Mientras tanto No lo reinicia Tonka Malo 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 Hay que darle Un huasca Mientras tanto Ahí Real ya sabe Que lo que Manda quiere intentar hacer Dando Tonka Un poco de visión Un poco de información Vanita ya saben De esto Mientras tanto Ahí vamos a ver Ya está Fanny Con Cloud Ahí vamos a ver Vamos a ver Si van a poder ganar La Retri Pero no Señores Otra vez La segura buena La Retri Mientras tanto Mucha velocidad Tiene Kultar También Eris Directamente Todo contra Eris Mientras tanto Fanny También directamente A Hernán Vamos a ver Si va a poder aguantar Y no Señores No aguanta la presión Pero si Mientras todo esto Pasaba acá En la línea superior Aprovechando La ausencia De Cloud El Zoren Bien por él Se hace esa estructura Y ahora señores Esto está un poquito mejor Por parte del equipo De Clay Gaming Aunque el equipo De Ignis Pudo responder De buena manera También a esa tortuga Así que todo Se tranquiliza Nomás Todo tranquilo Van a esperar Ahí Yuzo Haciéndose Su objetivo Y todo Se va a remontar Acá en el inferior Vanita Muy mal Porque Tanto ya Hanzo Con su ulti Vamos a ver Si va a poder Caer El Brave Tanto Tira Todo su combo Pero le falla La ulti Vamos a ver Si va a ser Muy castigado Y no Señores Está muy poco Última parte De Erion Vamos a hacer Directamente Por parte De Brave Pero no va a aguantar El daño En la parte superior También Natalia Perfecto Hace lo suyo Y tiene que llevarse Uno más Perfecto Aparte Natalia Ahora sí Pero está Ahí se mal Posición Ataporto Fabuki Tiene que salirse Con esa parza Pero se sale Pero esto queda Dos a dos Y no es nada malo Por parte del equipo De Ignis Es por Que Quiere defender Fabuki No sé Si va a ser Buena idea Defender No lo va a poder Defender Así que se tiene Que retirar Nomás Se tiene que retirar Nomás Esa parza Porque no va a poder Aguantar La presión Que le tenía En esa torre Natalia La línea superior Aprovechando También de buena manera Martis Tumbando la línea superior Una estructura Por lo menos Para el equipo De Ignis Es por Porque ya le han Tumbado Las tres primeras Torres El equipo De Clay Gaming Vamos a ver Mientras tanto Sorrent Vamos a ver Si va a ir Directamente Contra banditos Porque ya lleva Tonka Vamos a ver Si van a poder Hacer buen combo Directamente Ya le van a hacer Mientras tanto De dos versus uno Vamos a ver Si va a poder Aguantar Vanitas Pero no No aguanta Mucho daño Y directamente Por lo tanto La línea superior Natalia Haciendo de lo suyo Ahora si Natalia Haciendo funcionar Mientras tanto Sigue la resistibilidad Por parte inferior Directamente Ra quiere ir Dañando de alguna manera Pokeando al enemigo Muy buen daño Por parte de él Mientras tanto La tortuga Es el objetivo Vamos a ver No hay Hanzo todavía Y esta tortuga Por fin Va a ser para el equipo De Ignis Y por todo el equipo De Clay Gaming Ya llega acá Rescate Vamos a ver Directamente Queda mal posicionado Tonka Más directamente Le va a hacer persecución Pero no Se retira Mientras tanto De inspirar Por parte de Sorrent Muchísimo daño Por parte de él Sigue la persecución Sigue el daño Pero no Todavía queda Hasta ahí nomás Señores Todo se queda Hasta ahí Simplemente Se quedan intenciones Mucho pokeo Pero Hernán A ver Vamos a ver Si va a poder ser algo Rain Pero no Simplemente le va a pokear Un poquito Directamente acá Pero no Cuidado Cuidado Aquí Josué Josué con esa Natalia Directamente a buscar Subjetivo Que va a ser el Hanzo El Hanzo es su objetivo Y ahí tiene que ir Ahí tiene que buscar Directamente acá Y vamos a ver Mientras tanto Josué ya sabe La ubicación de caja Ya da un poco de división Un poco de información También caja Y directamente Todo va a ser En la línea superior Porque Mark También ya sabe La posición Ahí Natalia Buscando Buscando A su presa A su objetivo Mientras tanto La línea superior Simplemente Rain Aquí Enfarmen Un poquito más Con Hernán Le va a pokear De buena manera Y sí El daño Que le está generando Muchísimo daño Por parte de él Mientras tanto La línea superior También muy mal parado Vanita Tiene que parpadear Vamos a ver Si va a ser todo Para él Y no Se puede Se puede zafar Bien Pero Y bien Señores Mientras tanto Aquí Fanny Digo está Natalia Queriendo hacer De lo suyo Y Se zafa Bien Lo defiende muy bien En el cuerpo de Hanzo Y no deja Que Natalia Otra vez Mientras tanto Ahí Marte Un poco de agresividad Y se tiene que ir nomás Mientras tanto Acá Un poquito Rain farmeando Ya vamos a ver Si tiene sus ítem Ya tiene Mientras tanto Ahí Hanzo Ultea Va a dar un poco De información Porque ya Directamente Donde la pasa Lo daña de buena manera O directamente Donde Claudia Pero ya Tiene que bajarle Ese Hanzo Haciendo mucho daño En la parte trasera Y vamos a ver No Directamente acá Ya Natalia Lo está buscando Está entre sombras Vamos a ver Si va a poder buscar Cuidado Cuidado Ya está de su posición No Ya lo vi Vamos a ver Si va a poder Zafarse Directamente Dos Uno Uno más Pero no Lo salvo De buena manera Melisa Vamos a ver No Directamente al otro Ese no Ese no Ese no era el objetivo Pero el daño El daño Que tiene Melisa Se hace una Double Double kill Y entonces No señores Una doble kill Por parte de Melisa Y no le fue muy bien A Natalia Le apuntó El auto apuntado Directamente Hace otro objetivo Y Hanzo No lo duda Dos veces Y esta pocho tortuga Ya lo empieza a hacer Ya lo empieza a lastimar Ya está a la mitad de vida Y el equipo De Guinness Se tiene que rescindir Nomás Se tiene que resignar A que la tortuga Es para el equipo De Clay Gaming Y si señores Vamos a ver Un poquito más de presión Por parte de él Se está Se está poniendo Un poco más difícil Más tensa la partida Por parte del equipo De Guinness Que ahora tiene que defender Este Lord Que ya va por la línea superior Que va a ser por la línea superior Mientras tanto la línea del medio Vamos a ver Simplemente están Enfriando las líneas Para hacer un poco más de presión Ahí un poquito Ya sabe La posición Cuidado Natalia Cuidado Aquí ya sabe La posición de caja también Se tiene que retirar Tienen que retroceder un poco Porque ya el equipo Pocho Lord Tortuga Mientras tanto La Pocho Tortuga La Pocho Lord El Pocho Lord Ya me chupate Mientras tanto Mucho daño por parte de Bandita Directamente le pala Tres Perfecto Por parte Por otro Jala Perfecto Por parte de caja Y no va a zafarse Mientras tanto Ahí directamente Pero cae en el transcurso Que pasó acá Lo pilló Mal parado Natalia Ahí ve Y se lo llevó Para el cementerio Mi rey Me tratando Mucho daño Por parte de ahí Me tratando Muy mal ¿Por qué? Os oren Por poquito Otra vez se salva Y esto lo sabe Marti Directamente a la persecución Directamente a los daños No tiene ulti También caja Directamente llega todo Vamos a ver si va a poder llegar Pero no Muy solo contra el mundo Y Natalia También cae en el proceso ¿Qué pasó? Mala TF Y mal Ahora Hanzo llega con todo Directamente Ya usó parpadeo Y no Para el cementerio Mi rey Y directamente Otra vez Rain ¿Qué haces? Rain Esto es uno por uno No Así no Señores Por favor Y todo el equipo De Ignis Espor Cae Contra Clay Gaming Y por lo menos Por lo menos La kill de la Por lo menos La kill de la gloria De la ¿No? Algo debían sacar de eso Y por lo menos Puede caer Ahí Brave ¿No? Cae por lo menos Una kill por parte de ellos Esto va 9 a 19 Y casi 7k 6k a favor de ellos De los De los Clay Gaming Así que todo se tranquiliza Nomás Y todo se calma ¿No? Todo se calma Aquí nomás Tranquilo Chicos Que hay que esperar Un poquito más Del próximo objetivo Vamos a ver Si va a abrir El Claude Ya tiene Viento de naturaleza Así que no va a recibir Tanto daño Del equipo De Clay Gaming ¿No? Pero tiene que ser Una buena entrada También Tonka ya sabe De su posición Se pone entre sombras Vamos a ver Si va a tener que ser Una jugada Pero no Simplemente también Fabuki ya llega acá Todo se reúne Van a caminar En bloque Para intentar Hacer una jugada Mientras tanto Aquí ya Natalia dando Un poco de visión Un poco de información Está buscando A su próxima víctima Que es lo que tiene que hacer ¿No? De tanto Vamos a ver Si Hanson va a voltear Directamente No Ya tiene meterte Último Parte de acá Perfecto Lo agraron Mal parado Vanitas Perfecto ¿Dónde mi rey Le dijeron Sin respeto Y ya rea También entre sombras Vamos a ver Directamente A Hanson Perfecto Lo encontró De buena manera Le tira retri Para intentar escapar Pero no No va a ser suficiente Vamos a ver Tiene que voltear Directamente Y no señores Perfecto Y todo el equipo También de Clay Gaming Llega para salvar Mientras tanto Está muy bloqueado Vamos a ver Si Sorin Cuidado con Sorin Le tira retri También No tiene retri Rea ¿Por qué le tiras retri? Ahora ya no tiene retri Mientras tanto Ahí llega con todo Fá Llega Natalia Pero no No puede darle No le da La última estocada Se puso un poquito nervioso Y ahora tiene que sonar De alguna manera De esta parte Porque Lord Seguramente Ya lo va a intentar Hacer el equipo De los Ignis Sport Así que Directamente Un poco de visión Vamos a ver Si hace el respectivo No Ya lleva a Tonka Igual Directamente